Tronó el cielo, se apareció San Martín Palermo, y así rugió Argentina. Del abismo más profundo al paraíso en sólo un remate, en el 93. Y de repente todo un país volvió a soñar con el Mundial. Pero todavía quedan los últimos metros que recorrer, no será fácil. La albiceleste tendrá enfrente a la vecina Uruguay, que también quiere viajar a Sudáfrica. La batalla del Río de la Plata dirimirá a quien corresponde la codiciada cuarta plaza. A Argentina le vale el empate, pero le conviene ganar para asegurar ese último billete. Si pierde y Ecuador gana, la albiceleste sería sexta, y quedaría incluso fuera de la repesca. Maradona está en el alambre, una derrota acabaría en descalabro absoluto. Messi también se siente señalado, le exigen ser tan determinante como con el Barcelona. Si Argentina se fía de Leo y de Higuaín en punta, Uruguay se agarra como clavo ardiendo a Diego Forlán. Tabárez asegura aún así que esta noche juega todo un país. Maradona replica con un no jugamos la vida, y además el clásico y además una plaza en el Mundial. Es lo que reparte esta noche el Estadio Centenario de Montevideo. Si truena el cielo y llega el minuto 93 habrá que prepararse. Quizás sea el momento de celebrar por dos veces los milagros de San Martín Palermo. ¡Oh!